Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques y siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender, vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998-24-3923 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos de Carros OK, hoy día en una edición más de Carros OK en la radio. Antes de iniciar el programa quiero darle mi saludo fraternos a todo el Perú. Perú está de fiesta todo este mes de julio, se celebra en Perú las fiestas patrias, pero se estableció un día como el 28 de julio para celebrar la independencia peruana. Así que les envío desde Carros OK un fuerte saludo a todos y a pesar de que la situación está crítica, está complicada, no desfallezcan porque de pronto las cosas van a cambiar dentro de poco. Así que a pesar de que tenemos políticos que en realidad no están enfocados en desarrollar el país, ya en algún momento vendrán cosas mejores. Así que tengan paciencia y las cosas van a mejorar dentro de poco, sobre todo que los peruanos somos altamente creativos, nos acomodamos a cualquier circunstancia y salimos siempre adelante. Eso ha llevado a que el emprendimiento en Perú y las pequeñas y medianas empresas sean prácticamente el soporte de la economía del país, porque como no crean empleo los gobernantes, este sector muy importante de emprendedores, de pequeñas empresas, de microempresas, son las que sacan adelante el país. Más o menos hay algo de 3.300.000 microempresarios, según un informe que tenía el Instituto Nacional de Estadística e Informática en Perú. Pero eso era al inicio del 2024. Según Carlos Oquei, más o menos el cálculo está que deben haber en promedio unos 3.800.000 emprendedores, micro y pequeños empresarios que son los que empujan a que el país no se caiga. A pesar de todas las circunstancias difíciles, políticas por las que atraviesa el país, la economía no se cae. Bien, hoy día, hablando de temas económicos, voy a referirme a o voy a desarrollar un programa que relaciona el hecho del interés que tienen ustedes en comprar un vehículo. Por ejemplo, todos los vehículos, sin excepción, pierden valor. Por eso, en Carlos Oquei, creamos una plataforma que les va a permitir a ustedes darle soporte continuo. Ahí está nuestra tienda. A través de nuestra tienda, ustedes se pueden suscribir, pueden recibir información. Te creamos también un programa que es para miembros que se inscriban en ese programa de miembros inscritos o de la comunidad de Carlos Oquei, pagando solamente una cantidad mínima de 20 soles. Reciben información privilegiada respecto al sector automotriz, qué es lo que va a pasar en el mercado, cómo es que este mercado se va a ir acomodando, qué marcas evolucionan. Pueden hacernos consultas respecto al vehículo que tienen, las garantías, servicios, repuestos, talleres, mantenimientos por realizar. Una serie de situaciones que casi siempre se presentan cuando uno tiene un vehículo después de que salió de tienda. Pero también antes de que salga de tienda, porque la mayoría de las personas comete el error de comprar fijándose en la parte estética. Hay mucha gente que evalúa la parte estética. La mayoría de las marcas se han concentrado en desarrollar vehículos configurados con alto nivel de tecnología, como es el caso de vehículos a los que se le pone cámaras de retroceso. Se le coloca también las radios. La mayoría de la gente se va a comprar un vehículo de acuerdo al tamaño de la radio que le ponen. Si la pantalla de la radio es más grande que la del competidor que vieron o de la marca de un competidor que vieron ustedes, de repente por ahí toma la decisión. Pero es una decisión errónea porque el hecho de que tenga una pantalla más grande no significa que ese vehículo es mejor que otro en la posición competitiva que tiene. Por eso que en este segmento voy a referirme exactamente a uno de los servicios que hemos desarrollado. La asesoría personalizada para comprar un vehículo. La asesoría personalizada que Carros OK les va a permitir a ustedes tener información confiable de qué marcas que ahora se encuentran compitiendo en un segmento de mercado de livianos muy dinámico. Realmente es un mercado muy competitivo a pesar de que las ventas se han estancado en rangos que no suben de 160 mil vehículos en Perú. En otros países la venta es un poco más, pero también se ha caído. En Argentina la venta se ha caído fuerte, también igual que en Chile, en Ecuador, en diferentes países de la región la venta está complicada y esto es por un esquema de lo que afectó el COVID a nivel global. Los estragos todavía se siguen viendo, hay economías que no se recuperan y obviamente esto repercute en un sector dinámico como es el de vehículos. El sector de vehículos prácticamente mueve la economía de todos los países que se han involucrado y que la han puesto como parte del desarrollo de sus industrias al integrarse dentro de la cadena de valor. Por eso es muy importante que sepan ustedes cuáles son los movimientos que ocurren dentro de este dinámico sector para que cuando vayan a comprar un vehículo no tengan el problema de que luego se percatan que compraron ahora un vehículo en 10 mil dólares más la tasa de intereses que sube más o menos hace que ese vehículo suba hasta casi un 60% dependiendo de la tasa de interés que le cobre los bancos. Ahí estamos hablando de que el vehículo de 10 mil dólares que estaba en precio de lista en la tienda levanta inmediatamente en los cuatro o cinco años que toman el crédito levanta hasta 15, 16 mil dólares según la tasa de interés que tenga. Si la tasa de interés es más alta, obviamente eso va a ir hacia adelante, se va a afectar el valor de la cuota que ustedes van a pagar. Por lo tanto, cuando ustedes vayan al mercado, calculen la tasa de interés efectiva anual, no la tasa nominal, porque la tasa nominal no les está mostrando la realidad. Una tasa efectiva anual les está calculando cuánto es lo que van a pagar dentro de todo el periodo del crédito que le están asignando cualquier entidad financiera. Entonces, fíjense ustedes que si el valor del carro varía hasta 15 o 16 mil dólares, estamos hablando que ha subido un 50 o 60 por ciento el valor del vehículo que están adquiriendo para pagarlo en cinco años. Pero si a eso ustedes le suman el costo del seguro del vehículo, estamos hablando de que según el precio de este vehículo que están adquiriendo de 10 mil dólares, ese seguro se va a ubicar en promedio en unos 500 a 600 dólares. Asumamos que solamente sean 500 dólares, significa que durante los cinco años, si bien es cierto, va a sufrir un cambio en el pago que van a hacer año a año, porque varía, pero pongámoslo de manera constante como que si fuera similar, 500 por cinco años son 2 mil 500 dólares. Por lo tanto, el valor del carro que compraron en 10 mil, más los intereses de 5 mil dólares o de 6 mil, ese vehículo inmediatamente sube a 15, 16 o 16, más los intereses, el costo del seguro vehicular que necesariamente tienen que tomarlo para que no se afecte, porque el vehículo todavía lo están pagando y la entidad financiera les va a exigir que compren el seguro. Entonces, ese vehículo sube inmediatamente hasta 17 mil 500 dólares o 18 mil 500 dólares, además de los impuestos que van a pagar ustedes por ese vehículo durante tres años de manera consecutiva en el caso peruano, porque en Perú se paga impuestos por matricular un vehículo, matriculan ustedes un vehículo y ese vehículo tiene un impuesto que se paga de manera trimestral. Entonces, tienen que pagar ustedes durante tres años, en cuatro trimestres anuales pagan ustedes ese impuesto y que es básicamente el monto, es el 1.5% del monto del valor del carro o de la deuda en este caso. De repente toman la deuda y fíjense ustedes que sube el carro, sale el vehículo en 10 mil dólares, asumamos solamente 10 mil, porque me parece que sobre esa base, 10 mil, el 1.5% van a pagar más o menos 150 dólares por año. Entonces, estamos hablando de que tienen que calcular ahí más o menos unos 500 soles adicionales y son 150 dólares por año que definitivamente van, en los tres años va a variar, asuman solamente que pagan 400 dólares y no los 450 dólares en los tres años. Si calculamos sobre la base de 150 dólares en estos 10 mil, calculando el 1.5% del valor del carro, del precio convencional, o sea, del precio de lista. Entonces, estamos hablando de que el vehículo ya estaría costando casi 17 mil 500 dólares, casi 18 mil dólares o casi 19 mil dólares, cercano a los 19 mil dólares. Por lo tanto, fíjense ustedes todo el impacto que ha tenido el hecho de que compren un vehículo nuevo y luego a los tres o cuatro años o cinco años decidan venderlo. De repente las cosas cambian, mejora sus ingresos. Ustedes quieren renovar otro vehículo, ir a una gama de repente más alta, a una versión de mejor configuración, de mejores prestaciones o de repente de mejor posición de la marca. Pero cuando se van a vender el vehículo, se dan cuenta de que el carro le pagan el 50% del precio de lista. Si en la tienda ese vehículo vale 10 mil dólares, le van a ofrecer de repente 5 mil o 6 mil probablemente, si dependiendo de la posición de la marca, si el vehículo tiene buena posición, obviamente la depreciación va a ser menor. Entonces, en este caso, nosotros en la asesoría personalizada que hemos creado, los vamos a ayudar a ustedes a tomar decisiones acertadas. Es preferible que paguen de repente una cantidad mínima. Estamos estableciendo 100 dólares como base para vehículos que cuestan en promedio 15 mil dólares. Para vehículos que cuestan 10 mil dólares, el precio está por debajo de esos 100. Entonces, de acuerdo al monto del vehículo, vamos a cobrarles la asesoría. Si se trata de un vehículo de 10 mil dólares, le vamos a cobrar 50 dólares para que ustedes, antes de comprar el vehículo, nos llamen, entran a Carros OK, verifican ustedes nuestro sitio web y ahí van a encontrar nuestro número de teléfono. Nos contactan vía el WhatsApp o por cualquiera de las redes sociales y entonces nosotros inmediatamente los vamos a ayudar para que tomen decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque esos 50 dólares le va a permitir, o 100 dólares que paguen ustedes, más el IGB, les va a permitir a ustedes ahorrarse un montón de dinero cuando salgan a vender, cuando salgan al mercado de vehículos seminuevos o de usados a vender. Porque si eligen mal, compra una marca que no está rankeada, que no está bien posicionada, que de pronto ahora tiene una buena posición, pero mañana esa marca se cae, entonces el impacto va a ser muy fuerte en sus bolsillos. Y no estamos hablando de que pierda 500 dólares, 300 dólares. No, van a perder el 50, 60, 70 por ciento del valor inicial del vehículo. Entonces, por eso es que hemos creado este tipo de servicios para que ustedes nos llamen y los podamos a ustedes ayudar a tomar decisiones correctas. 50 dólares para un vehículo de 10 mil dólares en realidad no es muy caro. Si se trata de un vehículo de 15 mil dólares, van a pagar ustedes más o menos son 75 para 80 dólares en promedio. Si se trata de un vehículo de 20 mil dólares, ya el precio, es decir, es el 5 por ciento de lo que cobramos por el valor del carro. 20 mil dólares van a pagar ustedes 100 dólares más el IGB. Ya luego, a nivel que el precio del vehículo crezca, vamos a estandarizarlo para que solamente paguen 100 dólares más el IGB que en Perú es el 18 por ciento. Este nivel de asesoría les va a ayudar a que sus bolsillos no se encojan cuando ustedes salgan a vender y no lo perforen porque la plata no sobra. El dinero siempre hace falta y necesitan ustedes saber qué marca va a estar mejor dentro de 3, 4 o 5 años cuando decidan vender su vehículo. Regreso en el siguiente segmento para seguir hablando más de este tema que desde nuestro punto de vista consideramos que es muy importante para que ustedes tomen decisiones acertadas. Revisen Carros OK, ingresen, ahí están diferentes plataformas que tenemos, nuestra tienda, la comunidad, las noticias, el área de empleos, el Magazine Automotriz donde se divulgan todos los los videos que compartimos a través de nuestro socio YouTube que está integrado en nuestro sitio web y este programa que se emite todas las semanas a través de la 97 FM Estéreo en Perú, en Spotify a nivel internacional como podcast y en YouTube también a nivel internacional y por nuestro sitio web va a encontrar ustedes ahí está Carros OK en la radio entra y lo pueden revisar así que ahí tienen diferentes plataformas a través de las cuales ustedes pueden escuchar estos programas y nos pueden solicitar la asesoría a través de cualquiera de las redes que de manera más conveniente usen ustedes. Regreso entonces en el siguiente segmento. ¡Gracias! 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 Hola amigos de Carros OK en esta edición de Carros OK en la radio inicié el primer segmento comentando sobre la importancia de que he de tener asesoría personalizada que brindamos en Carros OK para que no pierdan al vender porque explicaba que los vehículos desde que salen de tienda antes incluso de que le entreguen la llave ya solo con la tarjeta de propiedad pierden todos los vehículos se deprecian por lo tanto aquí tienen que tomar en cuenta cuáles son las marcas que van a conservar el valor o cuáles son las que caen más porque necesariamente todas sin excepción se deprecian entonces si ustedes toman en cuenta esto luego no van a tener ningún problema por eso es que en Carros OK hemos desarrollado este programa interesante de negocios que le va a permitir a usted recibir una asesoría personalizada pagando simplemente una cantidad mínima una cantidad de 50 dólares si el vehículo está en el rango de 10 mil dólares si el vehículo ya está en 15 mil dólares ya el monto se va un poquito más estamos hablando más o menos unos 77 75 77 dólares y en el caso de 20 mil dólares ya es 100 dólares lo que cobramos para darles este tipo de asesoría que les impida a ustedes perder el valor del carro con eso prácticamente ustedes que están garantizados porque ustedes van a decir de repente pero como como que voy a perder el valor del carro claro porque cuando compran ustedes el carro automáticamente el vehículo sufre una depreciación aún sin usarlo ni siquiera tienen la llave ni siquiera tienen el se han subido al carro ya les ha entregado la tarjeta de propiedad les están entregando la llave ya el vehículo ya sufrió una depreciación y eso obviamente va a depender de la posición de la marca en el mercado por eso es que este programa de Carros OK busca asesorarlos a ustedes darles las las pautas correspondientes para que no pierdan para que no pierdan al vender por eso este programa de negocios que es una asesoría personalizada de la que hemos creado dentro de nuestra plataforma de la tienda la tienda ustedes pueden ingresar a nuestra tienda y van a encontrar una sección donde dice compra la otra vende compra venta tasaciones valorizaciones que son parte de los servicios que hacemos y también una asesoría personalizada que damos a ustedes para que no se afecten el otro servicio que tenemos es el de la compra el de la compra la mayoría de las personas pueden ir al mercado a comprar su vehículo sin ningún problema no es fácil ahí hay cantidad enorme de vehículos que ustedes pueden elegir y eso bueno es fácil pues si realmente tienen información confiable porque de repente van a comprar el vehículo ya eligieron el modelo ya eligieron la marca tienen destinado una cantidad de dinero que tal vez la han guardado la han ahorrado de repente por ahí se la prestaron el banco le prestó y ahí está el problema porque si le prestó el banco el dinero van a tener la que pagar con intereses y entonces si ustedes compran un vehículo cuyo valor ahora es tal y mañana cae muchísimo más que otra marca o que otro modelo de marca porque la mayoría de las marcas ahora para vender más a través de su marketing global que desarrollan para impulsar la venta de su vehículo lo que hacen es renovar más rápido las versiones entonces de pronto tienen ustedes una versión que ahora la está disponible la compran ustedes de tienda nuevamente pero de pronto no ni siquiera están enterados que ya hay una versión adicional entonces eso lleva a que el vehículo que tienen definitivamente también pierda el valor porque ahí está también el otro problema porque las nuevas versiones vienen con nueva tecnología los adelantos tecnológicos se hacen tan rápido la industria automotriz es tan innovadora es tan importante en todas las economías del mundo que hace que esto continuamente varíe o sea la industria está en constante investigación y desarrollo que potencia la modificación de los vehículos y les inyecta tecnología continuamente y esa tecnología varía en cada vehículo porque un vehículo que compraron por ejemplo ustedes en el 2024 es totalmente diferente probablemente al modelo del año 2020 hay marcas que tienen una secuencia más larga de renovación de modelos y entonces eso varía pero en su gran cantidad las marcas en su gran mayoría las marcas están viendo esto como un tema de mercadeo para que salgan más rápido los productos porque si si se fabrican productos como se fabricaban hace 30 40 años atrás que se fabricaban para que duren para siempre para toda la vida pues la industria nunca cambia por eso es que los vehículos también como parte de ese esquema del consumismo en realidad que hay a nivel global entonces ahí las marcas empiezan a renovar rápidamente su modelo pero eso afecta también al valor final de los carros cuando ustedes salen a vender el vehículo por eso es que en este servicio de compra los vamos a asesorar para que sepan exactamente cuál es el vehículo que deben comprar qué documentos necesitan comprar si el vehículo por ahí de repente se compró a crédito qué tan conveniente es comprarlo todavía con esa deuda conviene o no conviene comprarlo hasta qué punto es conveniente de repente dejarlo pasar o si de repente por ahí el vehículo está afectado por una cantidad grande o un sinnúmero de repente de infracciones de tránsito que usted de repente desconoce entonces ahí tienen también otro grave problema porque de repente compran el vehículo a través de una licitación y en las licitaciones casi siempre no permite que se arranque el carro incluso se vende está como está y eso dificulta mucho saber las condiciones del vehículo para esto hemos creado este programa de negocios que a través de nuestro sitio web Carros OK entran a la tienda y ahí le ponen compra y entonces inmediatamente los va a llevar para que llenen un formulario o si no quieren llenar ningún formulario simplemente nos llaman al whatsapp al 998-2439-23 si están en Perú o si están en el extranjero le adicionan el más 51 al 998-2439-23 y ya están en Carros OK entonces ahí tienen ustedes fíjense algo que los va a ayudar los va a potenciar para que no tengan ningún tipo de problema porque en el camino de la adquisición del vehículo por ahí terminan ustedes afectados y cuando pasen dos, tres, cuatro años después de usarlo simplemente van a decir pero por qué no les hice caso por qué no fui a buscarlos por qué no fui a buscar a Carros OK que me estaba diciendo te voy a dar las pautas te voy a dar las pautas la información correcta para que no tengan ningún problema y esa asesoría no cuesta no cuesta mucho pues porque va de 50 dólares hay vehículos por lo que si se cobra 100 dólares que están encima de los 20 mil dólares o a partir de 20 hacia adelante más el impuesto general a las ventas que necesariamente se cobra en Perú que es parte de la emisión de una factura o de una boleta igual entonces ahí tienen ustedes fíjense el costo de este servicio realmente no es caro una asesoría personalizada para comprar un vehículo va a ser muy importante porque de repente los va a ayudar a que ese precio que les dijo el propietario está de repente encima de valor de mercado no es un precio real de repente es un precio sentimental que le pusieron al carro hay mucha gente que se enamora de su carro lo compra cero kilómetros lo usó buen tiempo lo usó poco tiempo no le quitó ni siquiera los plásticos a los asientos con los que vienen forrados y dice el dueño uy lo que pasa que yo cuido a mi carro no lo usa porque dice que se va a gastar la llanta entonces para qué compraste el carro pues no pero hay mucha gente que no usa el carro justamente por eso hay gente que no usa el carro por temas económicos porque de repente no tiene plata ni siquiera para ponerle gasolina las cosas le cambiaron la vida le cambió pero eso ya es diferente pero hay mucha gente que no usa el carro porque prefiere dejarlo en su casa tomar una combi tomar un taxi tomar un buzo y de repente hasta caminar bueno caminar si hace bien realmente pero si compraron el carro pues si lo van a tener guardado para qué lo compraron para qué van a estar pagándole a la compañía financiera la empresa financiera le están pagando los intereses cuando la plata no sobra la plata falta siempre la plata es muy importante aunque uno muchas veces diga que no 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 yo este eso a mí no me importa si el dinero si sirve sirve para mejorar la calidad de vida de la gente entonces si ustedes quieren endeudarse definitivamente van a empeorar su calidad de vida porque le van a pagar una cantidad de intereses al banco pues y al banco que le importa si ustedes si ustedes perdieron su chamba no les importa al banco lo que hace simplemente es cobrarles y si no pagan inmediatamente se generan moras se generan cargos adicionales y eso va a terminar afectando más al valor de lo que pagaron y ahí está el grave problema porque de repente fueron a comprar un vehículo inspirados por la tentación de subirse a un carro nuevo inspirados porque el olor al nuevo atrae y es cierto se huele rico huele bien entonces uno dice no me quiero comprar un carro nuevo entonces esa inspiración que tienen ustedes que debiera cambiar en realidad por el hecho de decir ay ese carro está muy bonito tiene una buena pantalla de radio ese es el que me voy a comprar una pantalla de 6 o 8 milímetros y esa de 8 pulgadas y esa es la que me quiero comprar no 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 a los otros no me interesan porque no trae ese tipo de radio tiene una infocomunicación que todas las marcas le han puesto pues han asociado a las aplicaciones de Android de IOS en Apple y a todo para que le pongan todo tipo de aplicaciones entonces ahí los tienen embobados y de repente esa es una mala decisión porque elegir un carro por una cuestión de una radio eso es una tontería realmente el vehículo se tiene que elegir en función a las cualidades de seguridad que tenga mayor cantidad de seguridad es mucho más importante que el hecho de que tenga apenas una bolsa de aire incluso o que de repente tenga es más importante que tenga que es más importante que el carro tenga unas cuatro bolsas de aire mejor que uno de una bolsa de aire o que de repente algo que no tiene ninguna bolsa de aire entonces ahí van a verse afectados frente a cualquier situación complicada o alguna emergencia que por ahí se presenta los siniestros ocurren siempre porque no avisan los siniestros ocurren continuamente y en ciudades en las que están convulsionados estamos afectados por el tema de la delincuencia una mala elección de la compra del vehículo sumada a la delincuencia y al tráfico infernal el espantoso que existe entonces es complicado o sea genera además de estrés que hace que se afecte la salud y asúmele eso al hecho de saber que de repente en algún momento no tienen dinero para pagar el carro que eligieron y que lo siguen pagando y peor que lo tienen guardado en su casa y peor todavía que la marca que eligieron es una marca que no tiene valor de reventa y cuando salen a venderlo no le pagan nada he comentado en el primer segmento que pueden perder pues hasta más del 50% del valor del carro ¿por qué? porque el seguro que le suma la entidad financiera no va a sumar pues al valor final que le van a pagar por el carro el precio tiene el vehículo tiene un precio de tienda ese precio está establecido hay compañías que para dinamizar la venta de sus vehículos lo que hacen es jalar a los usuarios llevarlos a sus tiendas ofreciéndoles de repente un descuento un descuento promocional muy bueno dicen entonces por ahí le enganchan el carro que ya está terminando el año 2024 el año 2024 ya estamos a mitad de año y de repente por ahí le quieren enganchar ese vehículo que todavía se fabricó de repente en el 2023 hay marcas que tienen vehículos más antiguos del 2022 porque no han logrado venderlos pues se han quedado con ese stop y entonces ahí ese es el grave problema que mucha gente quiere comprar algo pero sin saber si la marca y el modelo de vehículo mañana que decidan venderlo se va a caer por eso hemos creado este tipo de servicios en compra el servicio de compra ustedes van a tener información privilegiada pagando una cantidad mínima realmente 50 dólares para un vehículo de 10 mil dólares 75 dólares para un vehículo de 15 o hasta 15 mil dólares de 10 mil un dólar hacia 15 mil dólares 75 dólares más el IGB y un vehículo de 20 mil dólares de 15 mil un dólar hacia 20 mil dólares ese vehículo paga nosotros le cobramos 100 dólares más el impuesto general de las ventas que se lo devolvamos al Estado o sea esto no es parte de Carros OK todas las compañías cobran el IGB y hay que devolverlo luego en las presentaciones mensuales de las declaraciones juradas que se hace por las transacciones que uno hace entonces fíjense ustedes qué tan importante resulta saber exactamente de qué se trata si la marca que estoy comprando está bien posicionada está mal posicionada en qué puesto se encuentra esa marca que es fundamental mañana se va a caer cómo va a quedar esa marca se cae esa marca continúa en el ranking liderando bajó una posición seguirá esa marca en esa posición será reemplazada por otra marca todo esto se lo decimos en el servicio de compra en Carros OK regreso porque somos únicas y especiales Carros OK creó tenías que ser mujer en la radio en la edición de esta semana en el primer segmento he hablado de qué es lo que tienen que saber ustedes para ir al mercado de vehículos usados o nuevos a comprar un vehículo la compra de un vehículo en realidad no es complicada el problema es si no se tiene información al respecto por eso en el primer segmento hemos hablado que creamos un espacio un programa de asesoría personalizada que la damos con la finalidad de que ustedes tengan información correcta respecto a la marca que van a adquirir la marca que van a adquirir de repente hoy día está bien pero mañana está mal entonces esa asesoría personalizada que hemos creado y que en el segundo segmento he hablado en el aspecto de la compra del vehículo cuando ustedes quieren comprar un vehículo seleccionaron la marca seleccionaron el modelo pero no se percataron si ese modelo o esa marca mañana más tarde cuando decían venderlo se va a mantener en el mismo ranking en el que se encuentra o si vale la pena comprar ese modelo entonces ahí tienen que hacer ustedes un esfuerzo por solamente timbrar no nos llaman al 998-24-3923 o le adicionan el más 51 si están fuera de Perú y nosotros inmediatamente los atendemos porque el teléfono está diseñado para que ustedes no tengan ningún problema en la atención rápidamente los atendemos si no es en ese momento les va a llegar un responder si no es en ese momento les llega un responder y nosotros automáticamente los vamos a ver y los vamos a atender entonces en el servicio de asesoría personalizada les vamos a decir a ustedes todo lo concerniente a lo que quieran ustedes cuál es la marca que quieren comprar el modelo que quieren comprar está bien vale la pena comprarlo en el servicio de compra si ustedes quieren elegir o ya tienen seleccionado un modelo de la marca determinada nosotros le vamos a decir si realmente vale la pena comprar esa marca puede ser que esa marca ahora lidere el mercado pero mañana se cayó está segunda tercera cuarta quinta hasta qué punto es conveniente comprar ese modelo de esa marca que supuestamente es la mejor porque de repente el modelo está muy bonito está muy pintón como se dice en Perú llama la atención jala el ojo jala la vista pero no jala pues al bolsillo cuando van a ustedes a ponerlo en la venta después de haberlo usado porque el valor de reventa no pasa nada con ese valor de reventa el valor de reventa es muy pobre entonces si ese valor de reventa es muy pobre ya se puede imaginar el sufrimiento que van a tener ustedes cuando lo vendan porque van a querer una cantidad determinada y hay mucha gente incluso que nos llama nos escribe nos visita y nos dice que han comprado un vehículo en 10 mil dólares por decir y que le pusieron aros de aleación que le pusieron le pusieron aire acondicionado porque no tenía aire acondicionado que le pusieron cierre centralizado que le pusieron toque de pluma para que el vehículo se apague en situaciones de emergencia que le pusieron sistema gas que le pusieron una radio diferente a la que tenía cuando se lo ofrecieron en la tienda en el concesionario o en el showroom entonces todo eso tienen que saberlo pues tienen que saberlo para que no tengan ningún problema en este tercer segmento voy a referirme exactamente sobre la venta del vehículo sobre el servicio de venta de Carros OK Carros OK tiene varias plataformas pero la más importante para nosotros para seguir avanzando y mantenernos en el mercado es la que realiza pues a través de nuestra tienda la compra-venta tasaciones, valorizaciones y la asesoría personalizada también en la publicidad que muchas compañías contratan con Carros OK para que puedan vender sus productos entonces esos son los servicios la venta en realidad del vehículo no debe resultar muy complicado si uno va al mercado de vehículos usados simplemente le pone un aviso pues y a veces ni le ponen aviso le ponen el letrero al carro en la parte trasera o a los costados de los vidrios y ya lo van ofreciendo pero hasta qué punto esa venta va a ser confiable la persona con la que van a tratar es una persona confiable no será caso que se trate de algún delincuente no será caso que van a tener problemas de repente si van a ofrecerlos directamente es mejor que lo hagan a través de un operador y en este caso Carros OK es un operador especializado en la compra-venta tasación y valorización de vehículos para que ustedes no se afecten entonces tienen que tener información confiable tienen que tener un operador confiable y en este caso Carros OK le facilita todo este trámite de la venta porque la venta pues no es en algunos casos no es fácil hay gente que va a venir a molestarlos y simplemente a mirar el vehículo cuando lo que quieren ustedes es venderlo y hay gente que simplemente va a ver el carro porque quieren compararlo con el que ya vieron o con el que de repente se van a comprar o con el que tiene algún pariente o familiar entonces hay mucha gente que no compra el vehículo pues inmediatamente simplemente busca el vehículo lo busca ustedes y de repente eso ya se genera en un problema para la atención porque ustedes son personas que tienen sus supuestos laborales entonces desconocen muchas de las tecnologías de repente de los vehículos y de repente nosotros si podemos asesorarlos ahí porque si nos eligen inmediatamente le vamos a dar la información confiable una información que le va a permitir a ustedes saber exactamente si vale la pena comprar el vehículo o no así que ahí tienen ustedes amigos otro otro de los servicios que en Carlos Ok hemos creado el servicio de venta en el servicio de venta nosotros le podemos buscar el vehículo si ustedes vienen a nosotros para vender su vehículo ustedes tienen un vehículo que ya lo quieren vender pero no quieren hacerse cargo de la venta directa entonces nosotros actuamos como intermediarios ahí para que la transacción de la gente que esté interesada se concrete porque incluso hay mucha gente que solamente va a ver y quiere comparar como decía el modelo y entonces ahí hay un grave problema esta información que nosotros le damos a través de nuestro sitio web en la tienda en la sección de venta ahí le damos a ustedes toda la tranquilidad de que ni siquiera muestren directamente el vehículo porque no conoce pues a la gente no saben si esa gente que los llamó a ustedes es confiable hasta qué punto será confiable de repente es un delincuente y van a tener problemas entonces hagan las cosas con calma hagan las cosas bien y no tengan ningún problema no en el servicio de venta nosotros los asesoramos hasta el momento que ya se realiza la transacción comercial hasta ahí llega nuestro trabajo y consiste en darles a ustedes el cheque en las manos o depositarle a la cuenta de banco que han asignado ustedes para vender esta unidad entonces ahí tienen ustedes una información que los va a ayudar a decidir correctamente a no meterse en problemas y a dejar que los especialistas como en este caso Carros OK se hagan cargo de la venta del vehículo simplemente ustedes con esa información confiable ya que nos la han dado ya con eso ustedes pueden optimizar todo lo que quieran pueden ir hacia una situación confiable una situación segura para que no tengan ningún problema entonces ahí tienen ustedes este nuevo servicio o ese otro servicio de Carros OK donde al vender Carros OK les garantiza que no van a tener ningún tipo de problema llegamos hasta el final con ustedes en la notaría revisen su dinero su cheque lo van a ver ahí en la cuenta de banco llaman ustedes a su sectorista o o al banco como tal y verifican si de repente por ahí hay alguien que los puede de repente llaman al banco y por ahí verifican que ese banco de repente los puede afectar nosotros en Carros OK le decimos no van a tener ningún problema con el dinero que van a recibir con el cheque que van a recibir los acompañamos a ustedes hasta la consecución del negocio hasta la finalización de la venta del vehículo aquí ahí le damos a ustedes la tranquilidad y le decimos qué es lo que tienen que hacer para que puedan vender el vehículo sin ningún problema y como repito lo pueden hacer directamente a través nuestro donde tienen que pagar si una comisión o lo pueden hacer ustedes directamente pues lo pueden vender directamente eso ya depende del tratamiento depende de cómo ustedes han creado ese ambiente de tranquilidad para que no tengan problemas si han creado un ambiente de total tranquilidad entonces no va a haber ningún problema pero si la cosa está media complicada de repente ustedes no conocen a las personas que van a comprar el vehículo entonces ahí sí la cosa cambia cambia por completo porque el precio del vehículo que le van a pagar tiene que estar ajustado a estándares que nosotros le decimos que deben aceptar y la transacción tiene que hacerse de manera correcta sin ningún tipo de problema en la notaría en Perú se usa notaría para poder concretar una transacción en otros países no se usa esta esto y cambia por completo entonces en Perú hay que verificar certificar todo esto acompañarlos hasta el final para que incluso saber si el cheque de gerencia es correcto o no es correcto por ahí de repente van a terminar estafándolos y ustedes no están para eso no están para sufrir ninguna estafa y no están para afectarse para exponerse a que de repente les robe entonces en la venta es mejor que la entre ustedes a un especialista como Carros OK en Carros OK nosotros tenemos diferentes plataformas en las que ya podemos promocionar el vehículo rápidamente promocionamos el vehículo para poder conseguir un comprador y a través de esta promoción ustedes van a conseguir confiabilidad seguridad y honestidad no va a haber ningún tipo de problema siempre y cuando el vehículo obviamente se encuentre en buenas condiciones también no vamos a vender vehículos que están maltratados los vehículos que están en malas condiciones con choque con siniestro en realidad no vendemos ese tipo de vehículos solo elegimos vehículos selectos que hayan ido al concesionario y que si no pudieron ir al concesionario por razones circunstanciales porque los concesionarios cobran un poco más que cualquier estallero multimarca o cualquier taller de confianza que ustedes conozcan entonces hay mucha gente que opta por no llevar el vehículo pues a la marca para que le hagan el mantenimiento por ahí los servicios post venta ayudan en algo pero no necesariamente son decisores de la venta del vehículo entonces voy a regresar en el siguiente y último programa de esta semana de carros o que la radio para hablar del servicio de tasaciones que tenemos ahí está nuestro sitio web ingresen revíselo ahí tenemos bastante información sobre los vehículos que las personas quieren vender a través nuestro lo pueden revisar ustedes y si se ajusta a sus expectativas nos puede usted llamar al 998 24 39 23 si están fuera de Perú le adicionan el más 51 y ya estamos rectos y listos para hacer las cosas como acostumbramos a hacerla bien para vender un vehículo para comprar un vehículo para tasar un vehículo para consignarlo y para tenerlo en el poder de carros ok para la venta si ustedes no lo quieren entregar o simplemente nos hacemos cargo a través de el ofrecimiento a través de nuestro sitio web eso ya va a depender básicamente lo que ustedes quieran bien amigos entonces voy a regresar en el cuarto y último programa de esta semana para seguir hablando más de lo que necesitan ustedes saber en el momento que quieren poner a la venta el vehículo tienes un vehículo o un inmueble para vender véndelo directamente a través de Carros Ok Autoridad Automotriz Carros Ok el magazín automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación todo esto y más en Carros Ok el magazín automotriz con la conducción de mil y barba y juan tabana valladares hola amigos en este programa de Carros Ok en la radio en los tres segmentos anteriores he venido hablando de los servicios que Carros que ofrece para darles a ustedes una seguridad al 100% para que sea confiable la transacción que realizan y para que no tengan ningún tipo de problema en el primer segmento he hablado de la asesoría personalizada que le damos con la finalidad de que puedan ustedes adquirir el vehículo sin ningún tipo de problema las marcas usualmente anda variando su posición porque la competencia es muy fuerte entonces si ustedes no saben exactamente qué es lo que va a pasar con una marca determinada que ahora ocupa un puesto determinado de repente está en el primer puesto segundo tercero cuarto quinto o x puesto o x ubicación pero pasa el tiempo y de repente esa marca se cae eso va a influir necesariamente en el valor final de lo que van a recibir ustedes eso es lo que hablé en el primer segmento en el segundo segmento he hablado de la compra la compra de un vehículo en realidad no tiene que ser complicada la compra de un vehículo tiene que ser totalmente confiable y comprar un vehículo a través de carros ok se hace sumamente confiable porque no van a tener ningún problema ustedes incluso su identidad queda protegida para comprar un vehículo va a ser fácil va a ser sencillo entonces ahí no van a tener ningún problema porque les vamos a dar exactamente a ustedes la información sobre la marca que están queriendo comprar o el modelo que quieren comprar de determinada marca porque si ahora está bien esa marca mañana si se cae eso definitivamente va a afectar el valor final del vehículo en los dos tres o cuatro años que lo usen ustedes y luego lo pongan a la venta entonces la compra de un vehículo es fundamental siempre y cuando se tenga información confiable una información confiable los va a ayudar a no tener problemas posteriores sobre todo por el tema de la pérdida del valor comercial todas las marcas pierden valor desde el momento que se vende el vehículo una vez que se vende el vehículo ya inscrito ya perdió su valor ya con una matriculación ya perdió valor y eso de repente hay mucha gente que no lo sabe hay gente que dice que piensa que el vehículo va a seguir costando lo mismo eso es mentira eso no funciona si se deprecian los vehículos tiene una pérdida de depreciación y sobre todo si cambia la posición de la marca y hay una pérdida comercial que influye también en el valor final de lo que van ustedes a recibir entonces a través de este servicio de compra nosotros les hemos dicho en el segundo segmento que es lo que que es lo que hacemos en el segmento el tercer segmento relacionado con la venta del vehículo es ahí donde nosotros le damos información confiable para saber si el valor del del vehículo del precio del vehículo está dentro del mercado correcto si van a vender el vehículo cuando conviene venderlo hay mucha gente que quiere comprar un vehículo y luego lo vende pero sale a venderlo de repente en un momento que no es conveniente y eso en la venta que hacemos a través del servicio de carros ok les damos a ustedes un nivel de confiabilidad para que no tengan ningún problema la venta del vehículo va a nosotros hacemos la transacción y el dinero va directamente a su cuenta a través nuestro entonces por eso hay un nivel de 100% de confiabilidad en este caso en el cuarto segmento voy a referirme exactamente a los servicios de tasaciones y de valorizaciones hay mucha gente que acude a nosotros he comentado algunos de los otros programas acude a nosotros para que le digamos un precio cercano al valor de su carro pero para eso nosotros necesitamos ver el carro es preferible que mejor haga una tasación con una tasación del vehículo ya tienen ustedes un rango más menos de cuánto es lo que pueden cobrar ahí tenemos le damos un rango de precio de donde ustedes pueden arrancar para venderlo si lo quieren vender directamente si lo quieren vender a través nuestro no hay ningún problema lo venden ustedes a través nuestro los servicios en carros ok cuesta 50 dólares para vehículos de 10 mil dólares o sea es decir de 10 mil dólares hacia abajo cuesta 50 dólares para vehículos de 10 mil 1 dólares hacia 15 mil dólares hasta 15 mil dólares tiene un costo diferente 75 dólares para un vehículo que está de 15 mil dólares hasta los 20 mil ya cambia la cosa y ahí cambia porque a partir de 20 mil dólares ya cobramos 100 dólares más el IGB pero las tasaciones de los vehículos son fundamentales para saber exactamente lo que necesitan ustedes a ver es una tasación tiene ya un precio diferenciado es un precio diferente para que sepan ustedes qué es lo que tienen cuál es el precio del mercado que tienen que recibir hay gente que que cree que el valor de su carro es una joya de oro y lamentablemente a veces no es porque los vehículos se deprecian se manipulan se gastan se usan y al usarlo tienen desgaste sufren desgaste por lo tanto ningún vehículo aún siendo del mismo año y con el mismo kilometraje tienen el mismo el mismo cuidado y sobre todo de quién dependiendo de quién lo usó entonces aquí la tasación se torna fundamental para que sepan ustedes qué es lo que tienen que hacer para que no tengan ningún problema una tasación cuesta 295 soles incluido el IGB una valorización es diferente a una tasación una tasación es un valor aproximado entonces nosotros no vemos el vehículo entonces aquí la valorización ya cambia de valor de el costo que cobramos ¿no? pero porque ya simplemente le vamos a decir pues ahí un aproximado porque no estamos viendo el vehículo en el caso de una tasación si el vehículo se tiene que revisar se tiene que ver si el vehículo lo 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 vemos ya sabemos exactamente si los neumáticos tienen que cambiarle si los aros de fierro de aleación que tienen están arañados están desgastados o ya necesitan un tratamiento especial si la pintura de repente estuvo deteriorada o no estuvo deteriorada o no está deteriorada si la pintura está bien de repente ahí ya cambia el valor del carro si los neumáticos están bien o están en buenas condiciones recién se cambiaron igual de repente los componentes de los componentes del carro también de repente la batería ya necesita que se cambie o necesita que se haga algún mantenimiento adicional como es el cambio de pasilla de freno de disco de amortiguadores de suspensión de de tema de enfriamiento el radiador está fallando el arrancador de repente no funciona bien y todo eso en carros ok les decimos a ustedes para que no tengan ningún tipo de problema necesariamente tiene que tener ustedes una información confiable que los lleve a determinar exactamente de qué se trata cuál es qué es lo que tienen que hacer entonces una tasación les da a ustedes una información correcta respecto al valor de mercado respecto al valor de especulación o un valor de repente ya de un valor de remate por así llamarlo porque hay gente que quiere pone un precio porque simplemente se le antojó poner un precio pero hay gente que no sabe que los los carros se deprecian y que tiene un valor establecido dependiendo de la marca la posición de la marca el estado del vehículo la conservación los mantenimientos que se vienen por delante y todo eso tiene un costo e influye en el valor final de lo que le van a pagar a usted por su carro por eso es necesario hacer una tasación una valorización simplemente es un aproximado no estamos viendo no sabemos exactamente las condiciones del vehículo si hay que cambiar algún amortiguador si los frenos están bien si la caja está bien si la suspensión está bien o el motor ya está mal que está echando humo por ahí que necesita repararlo de repente los neumáticos ya están gastados por ahí tuvo un choque y tienen que cambiar tal o cual pieza de la carrocería de repente se afectó y todas esas cosas es la que nosotros tenemos que darles a ustedes de manera confiable a través de una tasación la valorización no incluye todo ese tipo de elementos que les he comentado para que vayan ustedes al mercado de vehículos seminuevos y usados a vender con tranquilidad y a no tener ningún problema porque acá lo que se trata es de que ustedes no tengan ningún tipo de problema que la venta sea totalmente transparente y sea confiable para que cuando ustedes tengan ya una tasación establecida determinada de cuánto es lo que se debe vender el vehículo ya saben exactamente más menos ya tienen ustedes una información confiable que no ocurre cuando se hace una valorización la valorización como comenté es algo aproximado bien amigos en carrosok hemos creado diferentes plataformas entren a nuestro sitio web nosotros tenemos diferentes plataformas como es el área noticias para las personas que son amantes de saber cómo anda el mundo automotriz a nivel global porque todas las informaciones que tenemos en nuestro sitio web nos llevan a diferentes países del mundo porque vienen de las centrales de cada marca y nosotros se las recepcionamos para poder a través de nuestro sitio darles esa información cuando estén levantadas entonces aquí tienen ustedes amigos ya algo confiable para que no tengan ningún problema compren vendan tasen valoricen sus vehículos e inmuebles en carrosok.com para cualquier tasación también ustedes no van a tener problema traen el vehículo nosotros revisamos el vehículo le damos una información totalmente confiable de que ese es el precio de mercado que deben seguir que deben al que se deben ajustar porque hay gente repito que trabaja en función a lo que quiere o a lo que se venga de repente hay una fórmula que les ayuda a mejorar ese nivel de precio que están pidiendo bien eso ya va a depender de ustedes pero nosotros en carrosok les damos una información confiable a través de una tasación una valorización es totalmente diferente bien amigos entonces ingresen a carrosok visiten nuestro sitio web y suscríbanse a nuestro canal de videos porque necesitamos de sus suscripciones si no se suscriben vamos a tener que seguir avanzando con este tipo de programas aunque no se suscriban pero nos interesa si sus suscripciones nos ayuda muchísimo nos potencia y nos impulsa a mejorar continuamente los espero en el siguiente programa de carrosok en la radio en la radio de carrosok en la radio de carrosok